Esta primera noticia es algo que me da un poco de miedo decir, es chistoso porque me da un poco de miedo porque es un tema bastante delicado y tiene que ver con el comercio de animales exóticos como mascotas o para su aprovechamiento, pero creo que es muy importante hablar de esto porque es un tema que vemos cada vez más común, especialmente desde que tenemos acceso a tanta información en redes sociales, en donde es muy, muy, muy habitual ver videos y fotos de gente con dinero teniendo animales exóticos, pero el punto de todo esto es, ¿será bueno o será malo? ¿cuál es la forma correcta de hacerlo para que todos nos beneficiemos? Y es que se acaba de publicar este artículo, bueno, hace el principio de este mes, el 11 de mayo, sobre el comercio de serpientes en Indonesia, pero bueno, se toman aspectos muy importantes que engloban a cómo funciona el comercio de fauna silvestre, porque bueno, para empezar, sabemos que el comercio de fauna silvestre es una industria multimillonaria, no es ningún secreto que mucha gente de todo el mundo gusta de tener de compañía animales exóticos, algunos incluso mortales, y viviendo en el mundo en que vivimos, la realidad es que la mayoría no tenemos suficiente conocimiento en temas de fauna silvestre y su regulación comercial, por lo que es común que caigamos en el tráfico ilegal, y sin importarnos que para que un individuo de un perico o serpiente pueda llegar a ser vendido en un mercado, más de 100 tienen que morir en el proceso de captura y transporte, igual lo que queremos es tener un animal bonito, como buenos antropocentristas y egoístas que somos. En todo el mundo es así, y es muy común ver este tipo de imágenes y actos como los que tenemos en pantalla, pero naturalmente se da más en los lugares donde hay más diversidad de animales, o sea, Latinoamérica y Asia tropical. En Indonesia, aparte de Asia, los reptiles son los animales más comercializados en el mercado negro, principalmente se comercializan por su piel, y las pitones de sangre, que son los animales que vemos en pantalla, son serpientes con llamativos colores y gran tamaño, por lo que se venden mucho en números de decenas de miles, principalmente para el aprovechamiento de su piel. Sabemos que el comercio ilegal trae solamente problemas sin ningún beneficio. Los problemas que vemos en la siguiente diapositiva, básicamente, se extraen animales de su población silvestre, por lo cual estas poblaciones disminuyen, condenándolas a extinguirse eventualmente, de seguirse aprovechando de esa manera. Se eliminan los servicios ecosistémicos que estas especies proveen, se acarrean enfermedades desde los lugares donde habitan, hacia los humanos, alimentamos delincuentes que viven de la matanza y el maltrato animal, y finalmente el círculo regresa a nosotros cuando nos quejamos de las enfermedades nuevas y del desequilibrio de ecosistemas que nos hace más difícil acceder a recursos naturales. Todo por querer tener una bolsa de piel de algún animal exótico o un animal extraño como mascota. Pero, en realidad, el comercio puede ser perfectamente sustentable y no es necesario satanizarlo, dice Vincent Nickman, de la Universidad de Oxford, autor de este artículo. Y lo que ocurre es que, por un lado, siempre existirán personas que gusten de la tenencia de mascotas exóticas o del uso de productos animales. Pero, si va a existir eso, entonces hay que hacerlo de la manera correcta, que nos beneficie a todos, incluyendo a la especie utilizada. Aunque eso suene un poco extraño, pero es posible. Y, además, a las especies que utilizamos, de entrada, son a las que les debemos todo. Y, bueno, ¿cuál es la manera correcta de generar el aprovechamiento de especies? Pues, básicamente, el utilizar especies de manera regulada con un montón de cosas a considerar. Y esto puede traer múltiples beneficios. Por ejemplo, si todos los individuos de pitones de sangre que se comercializan como mascota o para el uso de su piel en Asia provinieran de una granja especializada en su crianza que cumpliera con obligaciones en conservación, se podría asegurar la segura reintroducción de un porcentaje de los individuos criados en cautiverio hacia sus hábitats en caso de que se encontrara en una categoría de riesgo la especie o sus poblaciones disminuyeran. Además, se podría reducir de manera significativa el comercio ilegal de estas especies, por lo que la explotación, invasión y destrucción de hábitats bajaría. Se aseguraría que todos los individuos, al provenir de un ambiente controlado, estén libres de patógenos que pudieran causar nuevas enfermedades y además se hayan desarrollado en condiciones dignas y óptimas desde su nacimiento hasta su transporte. Se podría además aprovechar la crianza de estas especies para acercarlas a la gente y generar conciencia y educación sobre su importancia y la conservación animal, enseñanzas en generales en temas de conservación. Además, bueno, se crearían muchos nuevos empleos que darían a mucha gente la posibilidad de vivir sin estar escapando de la ley. Esto es solo un ejemplo y lo importante de este artículo y que en realidad ahorita estamos tratando de decir es que el comercio de los animales no es algo que se tenga que satanizar, es algo que se tiene que hacer de manera correcta y que de hacerse de manera correcta, pues, beneficia a muchos niveles. Nos aseguramos de mantener diversidad, bueno, la diversidad genética de los animales, nos aseguramos de tener unas poblaciones en cautiverio que nos permitan reintroducirlos en caso de que sus poblaciones silvestres bajen, nos aseguramos de que su uso no va a implicar nuevos patógenos porque no están siendo extraídos de sus hábitats y un montón de cosas. Y también es importante mencionar que muchas veces somos muy poco empáticos con la gente que se dedica a hacer esto, pero muchas veces está relacionado hacia la ignorancia de la gente, por un lado, y hacia sus intentos de sobrevivir. No sabemos las condiciones de vida de la gente que se dedica a extraer animales y venderlos. Muchos de ellos están en pobreza extrema y es lo único que tienen como opción. Y lo que podemos hacer nosotros es acercarnos y decirles, bueno, están haciendo esto, está mal por esta y esta otra razón, pero lo que podemos hacer es ahora tratar de hacerlo de manera correcta. Tenemos regulaciones en México, la ley de la NOM 059 nos indica todas las especies que están reguladas. Existen un montón de instituciones que podemos crear, asociaciones como las unidades de manejo ambiental o los PIMS. Entonces, podemos trabajar en conjunto para ir bajando el comercio ilegal y seguir manteniendo la admiración de los animales, que además está relacionada con la búsqueda de querer tenerlos. ¿Qué opinas, Santi, sobre todo este tema bastante controversial? Y también, ¿qué opina el público sobre todo esto? Sí, yo creo que... Ah... ¿Qué opinas, Santi, sobre todo este tema? ¿Qué opinas, Santi, sobre todo este tema? ¿Qué opinas, Santi, sobre todo este tema?